bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo como andan gente vamos a jugar una partida del ajedrez mágico baneo de angela y de fanny usted viene se viene bail no se viene en bail se viene en link ojo peligro a ver déjeme pensar tendremos que jugar con link con ningún enfrentamiento jugar es que sí que si no me van a reventar es así ahora el ajedrez es así o sacas link sacas bail o bueno fíjense fíjense puro bail una idea de lo de los rotos que está estas cosas no de hecho banean a propósito cualquier otra cosa para sacar bail un día te van a bañar a van a bañar al héroe no me acuerdo el que te da el comienzo el de la espada pero es así la verdad que está muy está muy desbalanceado actualmente bueno entonces tenemos artilleros por acá esto lo vendemos no lo dejamos por ahora lo dejamos por ahora esta es una sinergia que ya vengo jugando realmente de artilleros viene muy bien me hubiese gustado jugar también con con lo que es hay que se me va el nombre como se llama este maestro de armas me hizo gustar también jugar con maestro de armas pero bueno no se dio también es muy bueno una muy buena opción esto dejamos así ponemos el escudo y eso lo ponemos para acá y esto así miren qué bonitos miren qué bonitos le van a pegar al si me imaginaba me imaginaba que iban a pegar al clima pero bueno a ver a ver qué tal estos pandas no tiene mucho daño tiene mucha defensa eso sí y ahora qué si ya está yo creo que la ganaría mientras no me maten a la a la laila tenemos posibilidad chel acá hay dos estrellas de ríbe la guante que tiene ojo bueno como dije mientras no me maten a la laila está muy bien pero terrible no el el acá hay dos estrellas esto también compramos y esto por acá esto si lo dejamos ahí a ver estoy pensando que quizá bueno me acabo de equivocar en el tema de la formación o sea o sea saqué sin querer a la o sea que sin querer a la a la malla y eso a ver casi me cuesta la partida casi me cuesta la partida ese sí que ocasiona a veces yo toco cualquier cosa es que no no sé a veces toco para un lado se manda para el otro bueno sobrevivimos de alguna manera gaste gaste igualmente actualizar el comandante porque tenía nueve monedas en el caso de ganar podría haber subido pero como no lo teníamos asegurado digo bueno apuesto a tener una victoria segura y ya está entonces esto va así esto lo ponemos así esto lo dejamos ahí a ver quizá podríamos poner esto acá entonces ahora ponemos esto acá y eso lo dejamos ahí entonces deberían ser tanqueados deberían veamos ahora tenemos lo que es la sinergia de luchadores el objetivo final va a ser lo de siempre lo que es arquero arquero iba a decir artilleros y aspirantes que es lo que más funciona o sea realmente hubiese querido jugar otra cosa eso es lo que lo que tenía en mente pero miren todos los bays que sacaron la partida eso es una una cochinada increíble tenemos que ir a la segura si no olvídense no los críticos los críticos para mí no me la cuentes se han llevado los críticos se llevaron todo lo que es daño se llevaron bastón dorado se han llevado berserker se llevaron también filo desesperante o sea se llevaron todo lo que me servía se lo llevaron para su casa y esto si o no dudoso estoy dudoso creo que si creo que si vamos a comprar no se no se si llevaré al clean a tantas estrellas no no lo creo pero bueno pero bueno no creo que que lo lo llegue a completar pero lo compramos ahí por las dudas bueno a ver su su freya acaba de de usar su ultimate que bueno mi luchador es ahí estuneando mi esa Laila Laila la verdad que le puedo decir ahora Laila es fuertísima y no solo no solo los artilleros son fuertes por Laila sino que si la juegan bien pueden tener luego a a a Vayne y tener un Vayne eh que puede llegar a ser 99% de daño al nivel 3 no increíble increíble el daño de Vayne si no me toca nada no de nada eh bueno llevamos a clean dos clean a dos estrellas llegaremos a tener a clean tres estrellas no lo creo debería perder ahora por el tema de los niveles o sea estoy muy bajo de nivel entonces una tengo que perder no he logrado aumentar el nivel a lo que necesito tenía que haber aumentado el nivel o a Angela o a principalmente a Laila principalmente a Laila y no lo logré y y me ganaron obviamente y bueno los espíritus de naturaleza es lo que más se está jugando ahora 17 de daño no me gusta mucho daño me tira emoji también ya sabe ese emoji sabe dónde sabe dónde te va a caber ese emoji si tira emoji nomás por el momento tira emoji eh eso lo dejamos ahí y y nada a esperar cuantos elementales hay elementales hay uno espíritus hay dos espíritus hay uno también cyber hay uno no me gusta bueno aunque son todos bays igual para mostrarla hay uno que ya murió Draven se habrá matado solo ojo bastón dorado bastón dorado con con Laila eso buenísimo no tenemos daño pero algo es algo no después de recente sacate de básicos crear una explosión ojo bueno a ver no sé lo que dije cuando estaba leyendo porque leí rapidísimo ni yo mente esto compro esto compro no no si faster stronger ahí a ver realmente maya no sé por qué tengo maya si le estoy sincero empecé a colocar a maya porque necesitaba algo que me tanquee pero podríamos intercambiar a maya y podríamos poner a franquito así tenemos lo que es recompensa en llamas eso no estaría mal no estaría nada mal bueno su su sas su estrella fuerte bastante fuerte me ganó a mi Laila pero igual se fue para su casa y jefferson 200 este es el que tiene espíritus mira fíjense lo roto que están los espíritus fíjense lo roto que está que yo no no sé a veces montún hace ajustes que terminan por desbalancear todo y acá vamos a vender que lo que teníamos ya planeado colocamos esto por acá entonces esto lo colocamos ahí esto así esto así esto así y ya al menos ya tiene activado lo que es la habilidad eh clean va a ser usado como cebo a ver mi mi Laila mi Laila ahora que tiene activado lo que es el núcleo dependemos fuertemente de ella ¿no? para cargar esto pero si mi la guangua le empieza a dar exclusivamente a Laila no fue nada que brindar buenísimo que es lo que tenemos que es lo que estoy viendo que necesitamos urgente maestro de armas pero urgente urgente maestro de armas esto me lo llevo a ver que más nada más podría comprar un lugar podría podría pero esperemos no sé esperemos necesitamos al menos que Laila sea maestro de armas ojalá ojalá Laila sea maestro de armas en tal caso podemos hacer algo a ver los elementales no me no me van a asustar tanto porque tenemos oráculo a largo plazo no me la cuente me estuñó en el momento justo no me la cuente ya tiene activado lo que es eh luchador no me la no te puedo creer tiene activado luchador me la hizo muy bien tiene activado luchador cantía de bale rodeado de bale que cochinada loco bueno se llevan todo ya esta vamos a vender a clint y pondremos otra cosa pero es así la verdad que últimamente el juego está está muy muy desbalanceado más rápido, más fuerte se está acercando... no, se acercan esta la perdemos Laila se está atrasando demasiado también si no tengo a Laila cuanto antes a dos estrellas se viene a pique es que también tenemos daño fíjense de que tenemos el oráculo y bastón dorado no tenemos daño y a la hora de elegir objetos tampoco es que había algo eran todos objetos de defensa no no es que mira es que te esfuerzan ahí está vieron vieron que te esfuerzan vieron que te fuerza a gastar a hacer un gasto fuerte una vez que haces un gasto recién ahí te dan lo que necesitas es increíble me hicieron gastar los intereses pero al menos tenemos ya activado lo que es maestro de armas así que tenemos la regeneración y viene el Sosser este que tiene una racha bastante de victorias con sus con sus espíritus si me los alejaran de esta zona sería mucho mejor me lo tendrán que alejar de aquí porque ahí está perfecto la única manera de ganar la única manera de ganar es con alguien con ataque en área si no es una mira me trae emoji de nuevo si no es una Laila es una es Magos un Faramis muy bueno un Faramis también y acá acá hay dos opciones acá hay dos opciones podemos vender eh eh podemos vender eh va no sé a ver quizá estoy pensando si priorizar recompensa en llamas o aspirants veamos que nos dan otro bastón dorado pero bastón dorado dispositivo espejo y cristal de no es que no no coincide nada con nada bastón dorado cuando comienza la ronda gana un escudo igual este me sirve bastón dorado esto esto lo ponemos acá esto lo colocamos acá ahora bien qué hacemos con el resto mejoro mmm esto también y ok podría hacer combinación con bien a ver tendremos que colocar entonces a la a la Fanny tendremos que colocar a Fanny a ver enganchada la Wanwan se está entreteniendo allá atrás la Rubi la Rubi entreteniéndose con 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 la Iritel se la tanqueó toda ok Alexis chau Alexis chau Alexis chau Alexis qué más esto y tenemos y podríamos tener más monedas más 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 ahí estamos a ver es un gasto un gasto dudoso pero con recompensa en llamas podríamos tener bastante oro podríamos llegar a tener muchísimo oro así que no lo veo mal y si matamos de una al que tiene no no pude matar de una bueno me han transformado de muñeco por favor destransformate cuanto antes bien muerte para también el otro bien a ver a ver si mi Laila empieza a disparar un poquito más rápido bien perfecto a ver nueve monedas nueve monedas nueve monedas una banda o no treinta sendy che ahora entiendo por qué la gente eh quiere tanto recompensa en llamas a ver a ver a ver déjeme pensar déjeme pensar déjeme pensar acá acá tengo una formación muy fuerte que son los necros que son los necros es una formación buenísima que son los necros llegado al caso llegado al caso podría reemplazar recompensa en llamas ya cuando estemos en late game no sé si recompensa en llamas me servirá mucho tener esas monedas extras pero los necros pueden servir eh otro eliminado bueno llegamos a los tercios de final yo recomiendo esto o sea si están rodeados de bales o sea era obvio que iban a venir los bales no sabía que iba a estar tan rodeado de bales pero yo les recomiendo esto no no hay mucho que pensar los artilleros con con link funcionan espectacular ahora ahora bien eh déjeme pensar podríamos sacar a roger ya colocamos esto aquí eh a vain esto para acá también es una receta para la muerte es una bendición para florear y con ella bueno dudoso o sea estaba buscando algún eh a ver lo vamos a buscar ahora esto no 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 esto lo vamos a tener que sellar eh a ver la última de vain gracias a vain por tanquearte esa última que está está duro no me contaron este no qué fue eso ay dios mío quién roto que están los espíritus déjenme de broma no es que están demasiado roto ya no pueden hacer algo así no no estoy buscando estoy buscando alguno del valle del norte ahí estamos ahora tenemos a pain con con la última y ya del comienzo 20 estrellas así que tenemos una una ventaja en tanto al daño del comienzo uff casi me levantan a la laila eh la isla es clave para que no la levanten otro eliminado soser y cherry a ver qué tal igualmente le gano ok llegamos a la final llegamos a la final llegamos a la final estoy estoy pensando qué cosas podríamos intercambiar por qué tengo tanto ah claro tengo esto ehm tengo cuatro claro estoy pensando qué cosas quizá podríamos cambiar para poner a lo que es ehm los necros sabemos que los necros son muy buenos si no si no tendré que jugar con lo que tengo y rezar tres padres nuestros esto y esto y esto y esto aquí no lo sé tengo mis dudas todavía una de las cosas que tengo que cambiar por ejemplo es esta si hago así esto tiene que ir aquí a ver qué más hay veins buenísimo esto eso ya está en nivel 2 otro vein bueno quizá con un vein tres estrellas podría funcionar eh tendríamos que si vamos a hacer eso vamos a poner a un vein esto vamos a vender buscaremos un vein tres estrellas pero miren miren lo miren lo roto que está esto eh miren lo roto que están los espíritus que solamente haciendo espíritus ¿cuánto es el vida máxima? 17.000 de vida máxima tienen los los bueyes estos tienen 17.000 de vida máxima que se le va a hacer estas cosas rotas voy a tener que vender todo esto buscando busquemos veins y Lailas nada nada Laila nada 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 bueno la suerte no está muy de mi lado verdad? la suerte no está muy de mi lado a ver las Lailas a menos tendrán que haber aparecido es que cuanto más aumento de nivel menos Lailas van a aparecer esa es la realidad pero bueno parece que me qué se le va a hacer a ver Las ultimates de Beledi que encima son muy de amplio rango. Otra ultimates Laila, otra ultimates. Empate, empate. ¿Laila? Es increíble a Laila que no... Increible que Laila no quiera aparecer. Increible. Las Laila no... Las Laila parece que querían... Querían evitar enfrentarse a estos bichos, ¿no? Otra ultimates de Pain ahí. No, pero es que cada vez los bichos encima tienen más nivel. ¿Qué se le va a hacer? 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 No se puede hacer nada, gente. Ojalá, ojalá Muntun haga algo porque los espíritus de naturaleza ya es una sinergia la cual se fue de las manos. Se fue completamente de las manos. No hay nada que hacer. Lo único que tienen que hacer es... Espíritu de naturaleza, guardianes al máximo y ya está. Solamente tienen que comprar y comprar y comprar y ya está. Es lo único que tienen que hacer. La verdad que ya es una sinergia que se les ha ido de las manos. Prácticamente no tiene counter. Los únicos que quizá le pueden hacer counter son los magos. Pero los magos no son lo más fuerte actualmente. En tema de estadísticas ellos no recibieron ningún buffo ni nada. En cambio los espíritus sí. Por eso... La diferencia. Ese serás vos. Mira, ahora... ¿Ese serás vos me dijiste? ¿Ese serás vos? Mira. Kairos. Presidente. Hige de la jugadora 7. Lucy mandó mensajes. Que me acuerdo que él dijo... Ah, es una sonrisa. Pensé que era... Que me hiciste con los labios paspados. Me dice. Pensé que me hiciste con los labios paspados. Cierra acá esta risa ya con el dibujo de Ruby. El de Ruby... A ver... El de Ruby lo he mejorado. Lo he mejorado. O sea... Es verdad de que antes tenía el ojo medio... Te recagaste de risa ayer con ese dibujo de Ruby. Es verdad pero... A ver... Está fachero. Está fachero. Ustedes... 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 Esperaban otra cosa y está claro. Pero... No pueden... No pueden... No pueden decir de que no está facherazo. No pueden... No pueden decir de que no está facherazo. No hay nada que brindar. No hay nada que brindar. No hay nada que brindar. El de Matt... 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 El dice que este es Agus. ¿Usted qué opinan? Para mí no. Para mí no. un aire dice húmeda claro está está mojada el agua está mojada javi agus 0,7 de 10 compara lo vas a ver compara lo vas a ver a ver ahí voy esperen esperen no se parece no se parece no se parece no 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 para mí no no sé ustedes dicen que sí para mí no se parece a mi primita es el cairos qué malo de esos cairos vamos vamos que vamos que tenemos que sacar partida para youtube venga que hay que sacar partidita tenés agus en el celu en el dibujo quién es el dibujo el dibujo es el mat es el que ustedes me mandaron no se hagan los pillos no se hagan los pillos con agus que agus va a venir con sus cadenas verdes así en el ojo en el perú mirá cadena mirá cadena mirá 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 como te pega como esos hilos como le falta el respeto a agus así como le falta el respeto a agus así eh tiene una medalla y un cordón tiene una medalla y un cordón no tiene no tiene un cordón por favor dejen de difamar a agus qué opinan de esta foto que me mandó neterú y a rubí le sacaste el filtro kawaii no las no pero pasa que el filtro kawaii me parecía un poco mucho o sea iba a arruinar la imagen para mí se iba a arruinar no se ve como que no se ve se recontra archiv pónganlo en 1080p y verán de 10 y esa foto de jirro es que pasa que robin me está viendo a 144p porque como yo puse su dibujo no se quería no se quería confundir porque al lado de tener un espejo y él dijo pero como es posible que yo esté ahí si yo me estoy viendo acá entonces por eso lo puso en 144 me así notaba la diferencia si queda aplicar la marca de escarcha no me sirve este va por acá esto así esto acá pero bueno o sea es normal sorprenderse de repente te ves en él de repente te estás viendo en la pantalla y claro asustaría a cualquiera no yo quizá también me sorprendería de repente de repente miras de repente miras el directo y te ves ahí vos y hoy sí loco que hago ahí no pero bueno está bien está bien está bien que ponga en 144 p para para no verse y no sorprenderse me pateó bastante lejos a la laila no de hecho me acaba de salvar no se salgo ni uno no hay maldad no hay maldad sí pero así es un dibujazo por favor es un dibujo ustedes ya han sido inmortalizados se dan cuenta de eso de que han sido inmortalizados quizá no de la manera en la que quisieran ser recordados pero yo creo que de esta manera es mucho mejor no cualquiera puede ser recordado tirando facha pero se ha recordado con una obra de arte cuantos pueden decir lo mismo adiós templa y a todos los del chat me voy a dormir vaya tarde a quien dibujaste y he dibujado hay un montón lo que tenían fotos todos los que tenían fotos fueron dibujados todos los que tienen fotos de perfil han sido inmortalizados bueno richard en foto tenés algo para para dibujarte a ver no seas no seas a la cairo que me manda cairo me manda una foto sí dibuja me templa dibuja me templa y pero así así como que no puedo juego escondidas y claro kairos presidente es que es la única que tenía apenas tengo una foto mía en mi galería regálenle fotos a cairo se la galerías y tiene y no es la única que tenía apenas tengo una foto mía en mi galería Qué asco de ítems, ¿no? Mi amigo, el que sí tiene autoestima. A ver, podríamos poner esto así. Ahí está, ahí acaba de escribir un mod con la membresía, ahí escribió otro, mirá. Qué pasó con Mimi a todo esto, Mimi tiene 25 de vida, ¿no será muy poco? No será muy poca vida de Mimi, me tiempla, me mufás, perdón, Mimi, perdón, perdón, con Mimi. No la vi. Ahí estamos. Mimi, justo pregunto por Mimi y Mimi la perdió. Igual, ¿qué onda con la formación de Mimi? ¿Qué onda con la formación de Mimi? A ver, quiero ver cómo juega Mimi. A ver, cómo juega sus piezas. Bien. Es que, es que encima, es que contra espíritu de naturaleza, olvídate. Siendo espadachín, Wingslayer, olvídate de ganar. No. Me tocó counter, sí, te tocó un counter, un counter más grande que tu cabeza, o sea, es un counter gigantesco. Cuando emparece el corte, pero bien jugado Mimi, lo intentaste y has participado en las partiditas. Che, pero ¿por qué se sacan fotos tan, tan poco? Bueno, igual yo no soy quien para hablar, porque tampoco me saco fotos. Si no tenemos alguna compañera que nos quiera sacar fotos, muy raro que nosotros nos saquemos fotos por decisión propia. ¿Furia de Berserker? ¿Bastón dorado, ojo eh? ¿O cristal de luchador? ¿Bastón dorado o cristal de luchador? Cuando comience la batalla, el nivel será más grande. ¿Esto que vemos por acá? Esto así. Esto ahí, Y ahora Pongamos Esto así Y ahí estamos Bueno, ahora se viene una Algo Algo peligroso, ¿verdad? Se viene una Laila con Full velocidad Y encima tiene stun Así que Cuidadito lo que se viene Cuidadito, a ver, a ver, Laila Laila, Laila, pega Laila Pega, pega, pega Mi celu no aguanta tanta facha Como para hacer una foto mía, bueno El autoestima Por las nubes, ¿no? De Richard A ver, me gustaría tener una Laila A mayor nivel No se los voy a negar Vamos a hacer un cambiazo Che, tenía Tenía piezas de más Y no me había dado cuenta, ¿no? Tenía piezas de más Y no me había dado cuenta Gente, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me avisó? No Cómo me ha troleado Mi gente Tenía piezas de más Que no necesitaba Y nadie Fue capaz de avisarme Qué malos que son, ¿eh? Cantidad de facha Me tocó mago Mirá Tiene Tiene cuatro sinergias Laila Me tocó mago No me gusta Esto por acá Esto por acá La angelita Vamos a ir vendiendo Y ahí estamos Esto cambiamos Fue un insano esa Laila Mirá, mirá, mirá Mirá cómo pega Mirá cómo pega Mirá, mirá Velocidad de ataque El núcleo También nos proporciona Velocidad Mirá, mirá Encima te stunea Encima te stunea Mirá, mirá Ultimate No No contaba con eso A ver No, no No Ese Ese link Ese link Ahora debe estar Ehm Haciéndome Brujería O algo Hola, buen día Sonriendo Con superioridad Ehm ¿Cómo Buen día? Buenas noches Será En todo caso Será buenas noches Brawl Star Si no Qué grande El Brawl Star Es un Es un juego Que muy pocos Comprenden A ver Esto queremos Kairos Presidente El Neteru Exige una foto Mía Porque debía Mandarle Una foto Mía A alguien De aquí Neteru Exige una foto Tuya Smash Legend Me parece que se va a jugar Smash Legend El sábado Así que Si hay alguno Que tenga alguna cuenta De Smash Legend Está invitado Encarecidamente A participar El sábado Yo no sé Jugar El Smash Así que Vamos a estar Aprendiendo juntos Para el que no lo tenga Así que Ustedes Andan pidiendo fotos Se pone raro El canal A esta hora Mi primera chamba Mi primera chamba Kairos Presidente Smash Legends Bot CD Estribor Que raro Que liga Mi primera chamba Eso lo suele decir Luis Kairos Presidente Me voy a jugar Un rato Templa Nos vemos Nos vemos Kairos Presidente Mi primera chamba Kairos Kairos Que te vaya bien Amigo Que te vaya bien En tu jueguito Uy Quedó Laila Sola Mirá Que guay Laila Si la vanca No 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 Mi primera chamba Me acuerdo Del día Que esta chamba Yo me compré Estaba comiendo Y con tuco La manché ¿Con tuco La manchaste? Malísimo Report Al que manche Con tuco Necesito Uno más Para activar Lo que es Valle del norte ¿Saben lo que estoy pensando? De que quizá De que quizá Debería sacar a Atlas Debería sacar a Atlas Y poner A A Freya Juegas una más No Ahora se viene El líder IRL Mi primera chamba Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ese día Que yo me fui A chambear Me dijeron Porque Viene Están Desarreglado Yo le dije Me dijeron Que para la primera chamba Tienen que venir así A ver Esto 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 Acá Entonces Activamos Vendemos Compramos Una más Esto nos sirve Mi suerte Está Desbordando ¿Verdad? Ojo 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 Mirá 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 Uy Laila Laila Uy Casi Se nos va Para el lobby Laila Casi Se nos va Para el lobby Ahí como pega Laila Ahí como pega Ojo 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 Que pega No Lo que pega Laila Lo que pega ¿Cómo se juega? Me lo puede explicar Llevo 4 horas de mobile Pero nunca lo he jugado Nunca lo jugaste Luis Nunca te ha llamado la atención ¿Quieres un poco de ojo? La verdad que no es No es tan difícil Laila Tres estrellas Mi gente No, 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 no Mirá, mirá, mirá Mirá Bain Dos estrellas No, no, no Yo desinstalaría Yo si fuese el contrincante Desinstalo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo viene Mirá cómo viene No, no No, 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 no No, mirá cómo caen Mirá cómo caen No, no, no No, no, no No, no, no Z, 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 Z El ajedrez ¿Cómo que Z, Z, Z Mirá Y encima ahora Freya Dos estrellas O sea Mirá, mirá Mirá lo que voy a hacer acá Mirá lo que voy a hacer acá Esto Acá Después Ponemos Esto acá Y esto No, mentira Esto lo hacemos así Esto lo dejamos ahí Donde estaba Y Y lo dejamos así Mirá, mirá, mirá 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 Laila Mirá Laila Mirá Laila Mirá Laila Mirá Laila Otra vez la misma Otra vez Pumba Mirá Laila Mirá, mirá Mirá lo que pega Laila Lo que pega Laila Lo que pega Lo que pega Lo que pega Mirá con la velocidad de ataque que tiene Se le mutó los espíritus A la lona A la lona los espíritus Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá No, no Racha Ganadora de 9 Déjame Dejo No, no Así que Yo le diría A todos ustedes Que acaban de ver esto Que salgan a YouTube Esto Claramente Esta abusada Tiene que estar en YouTube No No hay otra No hay forma de que no De que no esté esto En YouTube Así que Les dejo 10 segunditos Para que saluden a YouTube Laila Hacker Laila Hacker Voy a mostrarle La sinergia Por el que no vio Esta fue la final La final fue Entre Arqueros Winslayers Arqueros Arqueros Elfos Guardianes Contra Artilleros Y Aspirants Hola YouTube Dicen Hola YouTube Ja 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 Bueno gente Ahí Les dejen Like Chau Chau